Bienvenidos a nuestro canal En Ti Confío TV, el canal de la misericordia de Dios, donde el Padre quiere abrazarte, por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación. Jesús, en Ti Confío. Muy buenas noches, querida familia espiritual. Qué placer inmenso encontrarnos en esta noche, en este día de la fiesta de la Divina Misericordia. Todos nos hemos gozado en esta transmisión que tuvimos y también cada uno de nosotros en nuestras parroquias, en las actividades que hemos tenido. Ha sido un día maravilloso, lleno de la presencia de la misericordia de Dios en nuestras vidas, en nuestras almas. Y qué bonito poder proclamar, poder mostrarle al mundo entero este Jesús misericordioso, esta fiesta hermosa de la Divina Misericordia, en donde damos a conocer a esa misericordia que tiene Él, que es para toda la humanidad. Esa misericordia es para todos, absolutamente para todos. Entonces, querida familia espiritual, con este gozo les saludo, con este cariño que siento por todos ustedes. Les envío un fuerte abrazo desde acá, desde Cartagena. Soy Marley Morrón, misionera de la Casa de la Misericordia. Estoy acompañada hoy de mi querida amiga, hermana Dolores. Dolores, buenas noches, bienvenida. Bueno, al parecer Dolores tiene una falla técnica, no ha podido conectarse. Hace apenas unos instantes estaba lista, pero bueno, esperemos a que entre y pueda estar con nosotros en esta transmisión de este Santo Rosario. Mientras tanto les vamos diciendo, queridos hermanos, que se acuerden de compartir, de darle un me gusta a este enlace, de suscribirse, si aún no lo ha hecho, de activar la campanita para que usted reciba esa notificación cada vez que tengamos transmisión y compartirla. Comparta con su familia, con sus vecinos, con sus allegados. Queremos llegar al rincón más escondido del mundo, llevando esta oración hermosa que hacemos a nuestra Madre Celestial, en donde le regalamos esas flores, esas rositas, a través de estos misterios de esta noche, a través de los misterios gloriosos. Entonces, querida familia espiritual, es bien importante compartir para que oremos juntos en comunidad, juntos como esta familia grande de la Casa de la Misericordia, que hoy feliz ha celebrado la fiesta de la Divina Misericordia. En todas las partes del mundo hemos celebrado esta fiesta hermosa de la Divina Misericordia. Entonces, querida familia espiritual, en el Máster me acompaña una misionera, ella tiene una familia misionera, Maritza, desde Panamá, nos acompaña con el Máster. Y hoy contemplaremos los misterios gloriosos. Los misterios gloriosos, estos misterios nos ayudan a acercarnos a ese Jesús resucitado. Entonces, querida familia espiritual, vamos a dar inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos regale ese Espíritu Santo. Vamos a decirle, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concedenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos, querida familia, a pedir esa presencia, esa luz que proviene del cielo. Vamos a decirle al Espíritu Santo que se apodere de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestras almas, que llegue a lo más profundo de nuestro corazón, para que lo inunde de esa llama, de ese fuego, que ese es el Espíritu Santo de Dios. Regálanos esa luz, Señor, que proviene del cielo. Regálanos sabiduría en esta noche. Ven, Espíritu Santo, y quédate con nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven y paséate en esta noche. Quédate con nosotros en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Y vamos a pedirle ahora a nuestro Señor Jesús Eucaristía que venga en esta noche. Queremos tenerte con nosotros en esta noche. Ven, Jesús, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Señor, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Vamos entonces, amado Señor Jesús, a pedirte que estés con nosotros en esta noche. Te necesitamos. Clamamos tu presencia, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, en esta noche. Necesitamos esa presencia tuya con nosotros. Te amamos y queremos tenerte dentro de nuestros corazones. Queremos sentir tu misericordia en esta noche, en esta fiesta de la misericordia. Que seas tú derramando en esta noche esa misericordia sobre cada hermano que se encuentra conectado. Sobre cada hermano que está aquí con nosotros. Con alguna necesidad de trabajo. Con alguna necesidad en su hogar. Con alguna necesidad económica. Con alguna necesidad por problemas en su matrimonio. Porque tal vez no pueden concebir un hijo. Porque tal vez han perdido a un ser querido. Porque tal vez un ser querido se fue lejos de la ciudad o del país. Porque tal vez están necesitando una fuente de trabajo, de ingresos. Porque también están necesitando salud. Porque tienen a un ser querido enfermo. Tú solo conoces, Señor Jesús, la necesidad de cada quien. Esa necesidad que tienen en su pensamiento, en su corazón. Llega a cada corazón, Señor Jesús. Inunda tu misericordia sobre cada uno de ellos. Ellos que están aquí con nosotros en esta noche. Esperando, clamando a mamita María que interceda. Por eso te pedimos que escuches la voz de tu madre celestial. Con cada petición que te lleve, Señor Jesús. Para que seas tú. A través de la voluntad del Padre Celestial. Regalándonos esas bendiciones. Gracias, Señor Jesús. Vamos en este momento. A pedirle perdón. A nuestro Señor Jesús. Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados. Que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón. Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Y confío en que por tu infinita misericordia. Me has de conceder el perdón de mis culpas. Y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana Dolores. Que parece que ya se ha podido conectar con nosotros. Buenas noches, Dolores. Bienvenida. Gracias, Marley. Bendecida noche. Y a todos los hermanitos allí conectados en este domingo tan especial. Que festejamos, recordamos. Y bueno, damos gracias al Señor por su infinita misericordia. Esta gran fiesta de amor, de gracia para la humanidad entera. Y darle gracias porque esta noche nos reúne aquí. Nos ha invitado, ¿verdad? Cada uno de nosotros para aclamar su misericordia y dar gracias al Señor por su inmensa bondad. Así es, mi querida Dolores. Ya le pedimos perdón al Señor. Te invitamos a que nos regales el credo en esta noche. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Contemplaremos los misterios gloriosos y el primer misterio glorioso, contemplamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre de inmensa gloria, por la fe viva y operante en la resurrección de tu divino Hijo, haznos vencedores del mal y del infierno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos este misterio del mundo, por los gobernantes, por cada uno de ellos, para que tomen sabias decisiones y cada uno de estos pueblos, de estos países puedan llevar, tener una vida más llevadera para cada uno de nosotros que habitamos en estos países latinos. Vamos entonces a pedirle a nuestro Señor que dirija a cada uno de los gobernantes de cada país. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María. De la salvación y el alma mía. Segundo misterio glorioso contemplamos la ascensión del Señor Jesús a los cielos. Dios omnipotente y eterno, que glorificaste la humanidad gloriosa de tu divino Hijo con la triunfante ascensión al cielo. Mantén despierta en nosotros la esperanza de las realidades espirituales y haznos partícipes en la tierra de los sentimientos del corazón materno de Santa María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos este misterio por esta comunidad Casa de la Misericordia, por su fundador, Juan Carlos Auceros, sus coordinadores, los socios, benefactores, los funcionarios, servidores y los misioneros, por su vida y sus familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, Madre nuestra. En el tercer misterio glorioso contemplamos la venida del Espíritu Santo. Oh Padre, que en unión de tu divino Hijo enviaste al Espíritu Santo, a Santa María, la Madre de Jesús y a los apóstoles reunidos con ella en el cenáculo. Une a toda la humanidad en Cristo, nuestro Redentor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos este misterio por las familias cristianas, cristianas católicas, especialmente a todas y cada una de las que se encuentran en este momento conectadas aquí a través de este canal en ti confío TV, en esta transmisión de este santo rosario, para que sean testigos del evangelio y fomenten la vocación cristiana en sus hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y la muerte, amparanos, Madre nuestra. En el cuarto misterio glorioso, contemplamos la asunción de María Santísima al cielo. Oh Dios, felicidad eterna de los bienaventurados, que con la asunción al cielo en cuerpo, mente y espíritu de la madre de tu Hijo divino, manifestaste el triunfo de la reconciliación del hombre por la intercesión de la misma Virgen María. Haznos santos como tú nos quieres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos este misterio por las vocaciones al sacerdocio, para que el Señor nos conceda muchas y buenas vocaciones. Para que sus rebaños sean guiados por santos y sabios sacerdotes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. En el quinto misterio glorioso, contemplamos la coronación de María Santísima como reina universal de todo lo creado. Oh Trinidad gloriosa y eterna, fin último de la persona humana y de todo el universo creado, que revelas tu gloria de manera singular en la exaltación de la madre de tu divino hijo como madre de la iglesia triunfante, purgante y militante, haznos ahora en la tierra hijos devotos de la iglesia, para poder gozar para siempre en la infinita misericordia de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ofrecemos este misterio por los que sufren, para que unidos con amor y esperanza, a la cruz del Señor Jesús, experimente el amor del Padre, la presencia confortadora del Espíritu Santo y la caridad de sus hermanos cristianos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llenares de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llenares de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Ahora ofrecemos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria por las intenciones del Papa Francisco, por su vida, por su salud, por todos los sacerdotes, en especial por aquellos que nos apoyan en esta obra de la misericordia, al Padre Ricardo, el Padre Carlos, acá en en la comunidad de Crespo, por todos y cada uno de estos sacerdotes que nos apoyan en las diferentes casas de la misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ellos la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brillen para ellos la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Amén. Ahora le ofrecemos una salve, Dolores, por favor. Ofrecemos a nuestra Madre del Cielo este salve dándole gracias a ella por su amor, por su protección y por recibir todas nuestras súplicas, clamores y presentarles al corazón amoroso, misericordioso de nuestro papito Dios. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados, hijo de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, te ofrecemos noche y día, alma, vida y corazón. Víranos con compasión y no nos dejes, madre mía. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, libranos de todo peligro. Oh siempre, Virgen, gloriosa y bendita. Todo lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Gracias, Señor Jesús, por acompañarnos en esta noche, en este recorrido que hicimos con Mamita María, colocando los misterios gloriosos para ella, para que ella lleve todas estas intenciones de nuestros hermanitos a tus pies, Señor Jesús. Si es la voluntad del Padre, todas estas intenciones serán concedidas. Gracias, Señor Jesús, por acompañarnos. Gracias, mil millones de gracias. Amén. Amén. Y bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión de este Santo Rosario. A Marisa en el máster, muchas gracias por ese trabajo hermoso y misionero que hace. Y a ti, Dolores, gracias por apoyarnos. Sé que has estado ausente por la salud de tu mamita. Así es. Seguido orando por ella, por su salud, por su vida y por tu fortaleza. Que Dios te dé esa fortaleza para que sigas adelante con esa labor de tu mamá. Así es. Realmente que se sienten las oraciones, Marley, y de toda la comunidad, de todos los hermanos. Y bueno, es un momento muy especial en que estamos viviendo la familia, aquí con mi mamita. Pero bueno, de la manito de Dios y de Mamita María, allí vamos. Con el favor de Dios. Bueno, estoy muy agradecida de verdad de compartir este set contigo. Tú sabes que eres una hermana. También. Muchísimo. Muchísimas gracias, Marley. Muchas gracias, hermanita. Bendiciones. Un abrazo desde Paraguay y desde acá, desde Cartagena, Colombia. Bueno, tenemos los anuncios normales de siempre a las seis de la mañana, Camino Diario, tres de la tarde, Hora de la Misericordia, ocho de la noche, Nuestro Santo Rosario, los martes a las cinco de la tarde, Comunidad de Oración, miércoles nueve de la noche, Caminando Hacia la Libertad, con Rubia Leida, un programa dedicado a las personas que tienen problemas de adicción y a sus familiares también. Jueves, nueve de la noche, Dios y mi familia, mis grandes tesoros, con Martica y Saulo de Reyes, para que aprendamos todo lo que tiene que ver con nuestras familias. Viernes, tres de la mañana, amanece intercediendo para que nos unamos y oremos todos los unos por los otros. Sábado, cinco de la mañana, Rosario de Aurora. Y a las nueve de la mañana, Comunidad de Intercesión. A ustedes, queridos hermanos, muchísimas gracias por apoyarnos en este Santo Rosario, por acompañarnos. Y así como iniciamos esta transmisión, la terminamos con ese grito de batalla que se escuche fuerte en Paraguay y en Colombia. Jesús, en ti confío.